¡Suscríbete al canal! ...con quien vos quieras. Es más segura porque cuenta con un token que se actualiza constantemente. Además, no solo te cuidamos a vos, también al medio ambiente porque no usamos plástico. Llevas toda tu vida en el celular. La forma de cuidarla, también. Descarga la app y usa tu credencial virtual. Galeno. SS Salud. Orden de control 0800-2-SALUD. Web SSSalud.com.ar En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Claro que no. Buenos días, estamos al aire entonces. Y vamos a ir rapidito, un poquito antes de 7 y media de la mañana. Una hermosa, hermosa mañana realmente con el sol allí saliendo, con el cielo celeste, ya casi celeste porque había alguna niebla previa. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que la temperatura actual es de exactamente, ya les digo, 14 grados 6, un poquito más alta que los días anteriores. 84 el porcentaje de la humedad. El viento viene del noroeste, por eso algo cálido. La máxima para hoy, 23 grados. Para mañana sábado, el día nublado, 15 de mínima, 23 de máxima. El domingo, mayormente nublado. Y por la tarde y noche, lluvias aisladas, con máxima del 22 grados centígrados. El lunes, las lluvias continuarán durante la madrugada y la mañana. Después se corregirá el tiempo. Caerán las mínimas y las máximas, a 13 y a 17. Y más todavía el martes. La mínima será de 9 grados. Así que, tiempo rumbo a la primavera. Y como verán ustedes, sube y baja. Bueno, ahora 14.06. En este momento, yo les diría, algo pesadito para esta hora de la mañana. Muy bien. Por supuesto que tengo aquí arriba todo desplegado. Las tapas de los diarios, los portales de noticias. Miramos mucho internacionales, porque hay novedades, obviamente, en el Reino Unido, con el velorio de la Reina Isabel. Ayer, ayer una reunión, una reunión en Uzbekistán, nada menos que entre Xi Jinping, el presidente de China, con Vladimir Putin. Después les voy a contar. La verdad que los chinos son aliados, pero no tanto, digamos. No les gusta mucho este asunto de la guerra. Apoyo con reservas, dice un diario, y me parece que es exactamente así. Así que hay mucha novedad internacional, inclusive el retiro de Roger Federer. Bueno, ayer estuvo en todos los portales. Y algo vamos a tener que decir, porque es un grande, una gloria del tenis, 41 años. Le queda un torneo y se va después de haberlo ganado todo. Pero, por supuesto, todo el centro informativo de la cuestión está aquí en la Argentina. Entre los personajes centrales, yo diría Cristina Kirchner, Sergio Massa y el presidente, que hicieron anuncios, la oposición, por un montón de cosas en el Consejo de la Magistratura, pero también en la Cámara de Diputados, donde votaron divididos en dos leyes bastante importantes. En realidad, una ley y una media sanción. Así que hay un poquito para cada cosa. Más allá del procesamiento que decidió la jueza Capuchetti de Zabac Montiel y de Brenda Uliarte, equiparando las acusaciones. Intento de homicidio, planificación y acuerdo previo. Procesamiento con prisión preventiva. Ahora les voy a contar un poquito, algunos detalles de lo que dijo ayer la jueza. Bueno, así que tenemos que poner todo esto en contexto. Me queda lo económico, que hoy es más financiero que económico, que es toda la cuestión de las tasas de interés. Y creo que con eso podemos comenzar, porque los diarios económicos le prestan mucha atención. Ayer el Banco Central subió la tasa de interés de referencia. Como dice la etapa del diario Ámbito Financiero, hoy le toca mover al tesoro. Subió la tasa a 75% nominal, para las LELIC y para los plazos fijos. Y ahí la etapa del diario Negocios hace un cálculo. Si vos depositás tu dinero al 75% durante 30 días y lo renovás durante 12 meses en periodos iguales, te va a dar una tasa efectiva de 107% en el año. 107% se supone que va a estar por arriba de la inflación. Que la tasa va a ser positiva, como pide el FMI. Así que esa es una de las novedades. También el economista dice fuerte, suba de la tasa del Banco Central, pasa a 75%. Y el diario El Cronista Comercial lo trae en tapa, no como subtítulo principal, pero dice, efecto inflación, el Banco Central lleva la tasa de plazos fijos a 75% para quitar presión sobre la brecha cambiaria. Así que todo este panorama de tasas nos obliga a mirar el dólar. Que ayer tuvo un respingo en el caso del dólar MEP y del contado con liquidación. 11 pesos de suba. El dólar MEP terminó en 290. El contado con líquido, 196. Se quedó un poquito el dólar LUM. 2, 7, 6. En las transacciones del día, el Banco Central terminó comprando 300 millones de dólares que sumó a las reservas. Le van a venir bien, porque la semana que viene hay que pagarle al Fondo Monetario. Y si bien todo esto después va a ser compensado, nuestro colega Marcelo Bonelli dice que el lunes será aprobada la revisión del segundo trimestre. Entonces el fondo nos va a mandar plata y eso compensará lo que eventualmente tenga que salir en pago del primer préstamo del que tomó Mauricio Macri. Bueno, ese pequeño descalce habrá que afrontarlo con reservas propias. Crecen, no como se esperaba, pero los chacareros se están liquidando. El dólar a 200 que sigue hasta fin de mes, evidentemente les ha servido. El gran problema es que se van muchos dólares por el lado del turismo. Y allí la Nación y Clarín están siendo divergentes. La Nación sostiene desde hace varios días que no hay absolutamente nada. Sin embargo, el diario Clarín dice que se está estudiando encarecer el dólar turista, en lo que se ha dado a llamar el dólar catar. Dice que hay tres opciones. O aumentar el actual impuesto, el anticipo, o subir el impuesto país, o hacer, que para Clarín esto es lo que más podría darse, que quien tiene que pagar dólar turista a través de las tarjetas, etc., los pueda comprar, pero directamente en el MEP, en la bolsa. Y esto lo llevaría a 290 pesos, como yo les decía hace un ratito. Así que, bueno, por ese lado viene la cuestión financiera, con esta suba de tasas, que ahora veremos si los bancos trasladan a los depositantes, y veremos también hasta dónde los depositantes están dispuestos a continuar con sus depósitos a plazo fijo. Es bastante tentadora una tasa efectiva de 107. Les reitero, para que se verifique este número, todos los meses hay que renovar capital e intereses del mismo plazo fijo durante 12 meses. Y esto no necesariamente se tiene que dar así. Puede ser que en el medio las tasas bajen, o que vuelvan a subir, o que uno tenga que retirar capital. Bueno, mil y una circunstancias. Pero la tasa efectiva, la que sale de la cuenta de capitalización, es 107%. Bueno, esto en cuanto a lo financiero. Podemos unir esto con otro título de la tapa del diario El Cronista, el principal, que habla del presupuesto 2023. Anoche, yo les diría casi 10, 15 minutos antes de terminar el día, el Ministerio de Economía mandó el presupuesto al Congreso. Con los datos que ya se conocían. Un déficit de 1,9% del PBI, crecimiento del 2% por el año 2023. Tipo de cambio a diciembre del año que viene, en 269 pesos. Y una inflación de 60% punta a punta. Según El Cronista, el presupuesto pone la mira a las exenciones impositivas para alcanzar esa meta de déficit de 1,9. Déficit primario. Antes del pago de la deuda. Así que, por ese lado, viene la cuestión presupuestaria. Les reitero, ingresando a la Cámara de Diputados, que ayer tuvo muchas novedades, incluso algunas de carácter político. Porque hubo sesión. Y allí se trataron varios temas, pero el más importante, el que hizo más ruido durante el día, fue lo que finalmente resultó la aprobación del consenso fiscal. Recuerdan que en el mes de diciembre se había firmado un nuevo consenso fiscal que daba por tierra aquel del macrismo que lo que buscaba era bajar los impuestos. Bueno, este otro consenso permite a las provincias que quieran elevar los impuestos. Subir ingresos brutos, subir sellos, todos los impuestos distorsivos que lo anterior eliminaba. Los gobernadores necesitan plata, pensando en 2023, pensando en las elecciones. Así que, por supuesto, que todos habían firmado ese pacto fiscal, o casi todos. Tres provincias radicales. Corrientes, el gobernador Valdés, Jujuy, el gobernador Morales, y Mendoza. De ese pacto yo recuerdo que no lo firmaron ni la Pampa, ni la capital federal desde allá, y creo que el tercero fue San Luis. Hubo tres provincias que no firmaron, pero el resto sí firmó. Entonces, a la hora de votarlo ayer, de convertirlo en ley, se vivió dentro del bloque de Juntos por el Cambio, pero particularmente dentro del bloque del radicalismo, una situación de división, que fue, por supuesto, marcada, pero con algunas reservas, que bien vale la pena explicar. Yo anoche veía, es raro un programa tan bueno, tan prudente, tan equilibrado, como el de Diego Seginman, una vuelta más, que se hayan embarcado en hablar de la división del radicalismo, pero no por no marcarla, que es verdad, votaron dividido, sino asignándole una serie de cuestiones políticas que nada tenían que ver con la realidad. Yo creo que es comprensible que los legisladores de Corrientes y de Jujuy hayan votado a favor del consenso fiscal, porque sus gobernadores votaron a favor. Si bien los legisladores, los diputados, representan al pueblo de la provincia, quizás podrían haber votado diferente, pero, de alguna manera, están unidos a las necesidades de sus gobernadores. Así que los de Corrientes y los radicales de Corrientes y los radicales de Jujuy votaron a favor. No así los radicales de Mendoza, que se abstuvieron. Ahora, ¿qué hicieron los correntinos y los jujeños? Dijeron, bueno, votamos a favor porque no podemos darle la espalda a nuestro gobernador, pero nos comprometemos a no levantar los impuestos que la ley permite. Así que, desde ese punto de vista, no tiraron por la borda aquello que, juntos por el cambio, ha prometido no avalar aumento de impuestos. así que, digo, hubo evidentemente división. Y fíjense los números, 136 a favor, 108 en contra, 4 abstenciones. pero, me parece que no fue tanto como se intentó decir. Efectivamente, hubo división, efectivamente, unos fueron para un lado, otros fueron para otro, pero, este, creo yo que por lo menos las explicaciones son plausibles. luego, en la misma Cámara de Diputados, se comenzó a debatir la media sanción de la prórroga de varios impuestos que vencen a fin de año, que necesita el Gobierno Nacional y sobre todo las provincias por la coparticipación que todo esto conlleva, que se prorroguen. Y se pretende llevarlos hasta el año 2027. Allí está impuesto al cheque, ganancias, bienes personales, monotributo. Bueno, aquí se logró finalmente la media sanción. Algunos radicales, bueno, aquí sí, parece que votaron del otro lado. Pero, igualmente, con los votos propios y con sus aliados más naturales, el kirmerismo logró el oficialismo logró que la media sanción prosperase. 129 a favor, 100 en contra, 18 abstenciones. Hay que mirar un poco, porque esto fue por la madrugada, a ver qué pasó allí. Quizás sí se verifican algunas rupturas. No digo que no ocurra, no digo para nada que en el pro y en el radicalismo se piense igual, mucho menos dentro de los bloques. Todos sabemos que dentro del pro y dentro de los radicales hay algunos más hacia la izquierda o más cerca del gobierno ideológicamente, otros menos, otros más hacia la derecha y que allí hay cortes transversales que efectivamente están poniendo a la oposición en una encrucijada. pero me parece que en principio lo de ayer con el consenso fiscal por lo menos puede explicarse. Bueno, esto sucedía entonces en la Cámara de Diputados, la cuestión fiscal. Y me puedo enganchar en todo caso, ya que hablamos de la interna dentro de Juntos por el Cambio, con la pelea que hubo durante buena parte del día dentro de la Unión Cívica Radical con el macrismo y con Lilita Carrió. Porque Lilita le echó en cara a Mauricio Macri que quiere poner en el Consejo de la Magistratura a alguien ligado a Daniel Angelici. Cuando Macri aparentemente le dijo no, no es así, es el problema de los radicales, no me hagas reír, este es un poner a alguien del juego, se sabe que Angelici es amigo y está vinculado a Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo quedó esto? Finalmente, Miguel Piedecasa que es un radical que propiciaba la UCR quedará como consejero durante dos años y después será relevado por Carlos Matterson, alguien sí vinculado a Daniel Angelici. Así que se pudieron poner de acuerdo al menos de la boca para afuera en la fachada. Claro que no son todas rosas dentro de Junto por el Cambio, para nada. Simplemente yo quería marcar esto de ayer de la Cámara de Diputados. Bueno, lo del presupuesto ya se los dije que entró tarde y acá tenemos todo un panorama donde las cosas se van juntando, ¿no? desde la suba de tasas, el apretón de Massa, el nuevo presupuesto que entró ayer, la sesión, las dos votaciones y esta división por el Consejo de la Magistratura. Ayer el presidente y Sergio Massa ratificaron el Plan Gas hasta el año 2028. ¿Qué propicia esto? Bueno, propicia la posibilidad de que empecemos a no solo abastecernos y gastar mucho menos dólares en importar gas, un gas que está a valores estratosféricos como todos saben y mucho más a medida que se acerque el invierno en Europa y además la otra posibilidad ¿no es cierto? de invertir para hacer plantas para licuar el gas y para cargarlo en barcos y para exportarlo. Así que se piensa que en cinco años va a haber ahorros bien importantes los diarios difieren con el número pero son recontra muy importantes y además ingresos. Así que ojalá ojalá que se pueda poner en marcha ayer Massa y el presidente se mostraron en la casa de gobierno para hacer estos anuncios. Hablando de Massa como siempre los viernes es muy jugosa la columna de Marcelo Bonelli tiene que ver con el fondo monetario sobre qué hizo más allá con Cristalina Giorgieva etcétera etcétera y obviamente recomendamos leerla. Bueno todo esto entonces alrededor de la política y la economía y hay otro eje en las informaciones de hoy que es Cristina Fernández de Kirchner ayer la vicepresidenta y la la vicepresidenta de la nación reapareció en una charla que tuvo en su despacho con curas con curas villeros con sacerdotes de la opción por los pobres con monjas religiosas con laicas también consagradas y reveló ante ellos que el Papa Francisco la llamó telefónicamente al día siguiente del atentado ahora les voy a contar qué le dijo el Papa y les aseguró que se siente viva por Dios y por la Virgen y también pidió sentarse a dialogar con todos en especial con aquellos que piensan distintos muy ecuménica la vicepresidenta dado el lugar y el auditorio el diario Clarín toma las declaraciones de la vicepresidenta por otro lado porque en esta charla ella también dijo he sido dos veces presidenta de la nación no dijo que no quiere pero es como que puso en duda su candidatura porque ya estaría hecha digamos la máxima ambición que tiene un político en la Argentina que ser presidente yo ya la tuve por partida doble no son esas las cosas que me seducen y animan dijo Cristina así que me parece que está como de algún modo saliendo del shock que tiene que haberle provocado el ataque que recibió el primero de septiembre también explicó la vicepresidenta que ella quiso ir a la misa que se hizo perdón que no quiso ir a la basílica de Luján a la misa que se le hizo el sábado pasado para no entorpecer con su presencia un momento muy especial y el no entorpecer es textual ahora no nos olvidemos que hace un par de días el papa pidió en Kazajistán que lo sagrado no sea apoyo del poder y que el poder no se apoye en la sacralidad eso dijo este Francisco y las declaraciones de Cristina de ayer ¿veron? yo no quise ir porque ojito yo no estuve no quise hacer aprovechamiento político de modo indirecto está tirando la pelota para otro lado es decir se la pasa al gobierno entonces dice Grimaldi que mal pensado y bueno el kirchnerismo es así cuando Cristina dice el papa me habló me habló del diálogo me habló del odio me habló del amor bueno a mi no me cabe duda que ella después de esa charla le bajó línea a todo el mundo dentro del gobierno y salió el presidente a repetir como lorito lo que le dijo Cristina no me cabe duda que es así porque todos hacen lo que Cristina quiere lo que Cristina dice pero ayer estaba mansa este con ese auditorio bastante tranquila dijo me parecía que tenía que agradecer a Dios y a la Virgen y tenía que hacerlo rodeada por ustedes lo más grave no fue lo que me pudo haber pasado a mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social desde 1983 recuperar la democracia fue recuperar la vida lo del otro día fue una ruptura que tenemos que volver a reconstruir nadie puede estar en desacuerdo con esto que dice la presidenta tampoco uno está en desacuerdo con el tema de que el odio engendra odio y la violencia violencia sino que hay que hacer un poco de autocrítica de todos lados porque odio y violencia también engendran los de este lado así que bienvenido todo lo que sea para este tipo de acercamientos le dijo a quienes la escuchaban que no quería hablar de ese día sino de mi país de nuestro pueblo de lo que ustedes ven y viven en los barrios de la inflación y los precios y de las necesidades de las personas también habló de la necesidad de encontrar puntos en común recordó su charla con Carlos Melconian y de allí dijo que el principal problema económico que tiene la Argentina es que no tiene moneda fuerte bueno lo importante políticamente hablando es la reaparición lo segundo es que el Papa la llamó por teléfono y que ella lo está blanqueando y que el Papa bueno le dijo que los actos de odio y de violencia son precedidos por palabras de odio y de violencia el Evangelio dice quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra ¿no? bueno muy ecuménico lo mío dejo a Cristina entonces el título principal del diario Clarín y alrededor de Cristina y del atentado vamos a las otras novedades que son judiciales como les decía al principio la jueza Capuchetti procesó a Fernando Zavag Montiel y a Brenda Uliarte por intento de homicidio planificación y acuerdo previo con prisión preventiva y la nota es que equiparó la responsabilidad de ambos mientras tanto no permitió la escarcelación de Agustina Díaz de momento quiere ver a ver si la suma al procesamiento o no están tratando de mirar su celular tampoco del otro muchacho del dueño del carrito que hacía los copos de algodón carrizo de apellido también están peritando su teléfono bueno con todo esto se verá después que temperamento sigue la jueza pero Zavag y Uliarte quedaron presos con prisión preventiva acusados los dos los dos digo exactamente de lo mismo como verán el espectro informativo de hoy es amplísimo es amplísimo miremos miremos ahora algún portal como para refrescar pero me parece que ah también hubo para redondear con Cristina y cerrar este capítulo detalles de la declaración de Cristina ante la jueza cuando la jueza creo que al día siguiente o a los dos días la fue a ver a su departamento y le tomó declaración ahí ella le dijo que no se había dado cuenta y que cuando llegaron arriba su secretario le dijo que creía que había un arma porque se había escuchado gatillar pero que recién tomó dimensión de lo que pasó cuando ingresó a su casa es muy son muy duras las fotos de Brenda laulearte empuñando una pistola realmente están en todos los medios bueno estamos cerrando no sé si les dije cuando hablábamos de la economía que el índice de precios mayorista de agosto dio 8,2% y que esto en todo caso presagia una inflación minorista para agosto bastante salada no en vano Cristina habló de la inflación ayer en esto que le digo yo que siempre tira por elevación a alguien le estará pasando una factura ayer se fueron a Caracas los 12 tripulantes del avión leía yo hace un ratito que los están esperando también les decía al principio que en Uzbekistán se mostraron juntos Xi Jinping y Vladimir Putin China no respaldó en realidad apoyó pero con muchas reservas esto que ha metido al mundo en el lío que China también sufre Putin tiene ahora la contraofensiva ucraniana encima con lo cual tiene todas las complicaciones allí y quería también cerrar con algo del funeral de la reina porque las fotografías de las colas y colas y colas de gente se siguen sucediendo allí en Londres y pasará durante todo el fin de semana algunos tienen colas muy pero muy largas y el funeral está totalmente desbordado de gente un funeral no tan perfecto por el que llueven críticas de los británicos dice una nota de María Laura Viñolo la corresponsal de Clarín en Europa muy bien les decía que le vamos a poner punto final a todo esto y nos metemos en el fin de semana y tendremos bueno algo para distendernos esperemos deportes y la tranquilidad por lo menos de tratar de despegarnos un par de días de las novedades duras que seguirán que seguirán aunque la cabeza vaya por un lado evidentemente la información irá por el OTA me despido que la pasen bien en un ratito nada más a través de la página web de la radio estaremos con todo nuestro resumen se lo recuerdo www.ecomedios.com buen fin de semana chao hasta el lunes sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad sabemos que buscas resolver todo con tu celular con la credencial virtual de galeno lo podés hacer es más práctica ya que podés compartirla con quien vos quieras es más segura porque cuenta con un token que se actualiza constantemente además no solo te cuidamos a vos también al medio ambiente porque no usamos plástico llevas toda tu vida en el celular la forma de cuidarla también descarga la app y usa tu credencial virtual galeno desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios